Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, nos ha correspondido por decisión del Buro Político el día de hoy expresar nuestras opiniones en torno a diversos temas de la actualidad venezolana. En primer lugar, queremos reiterar nuestra solidaridad con las luchas de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, en general, tanto del sector público como del sector privado, quienes vienen en un proceso creciente de mostrar en la calle que están dispuestas y estamos dispuestos a defender nuestros derechos, con la movilización, con la organización, con el levantamiento de propuestas concretas que signifiquen las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Entonces, nuestra solidaridad con quienes luchan. Ese es el primer mensaje que queremos dejar en el día de hoy, como una reiteración de la posición del Partido Comunista de Venezuela. No es que lo hacemos hoy, estamos reiterando nuestro mensaje de solidaridad. En este sentido, también somos reiterativos con el caso de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en todos los niveles y también a los trabajadores de la educación universitaria. ¿Quiénes vienen reclamando la cancelación de sus beneficios convencionales, de sus beneficios contractuales? No están reclamando ni pidiendo ninguna limosna, no están exigiendo ni demandando pagos adicionales, no, solo están reclamando que se cumpla con lo convenido en las convenciones colectivas, en las actas convenios, en los acuerdos que se han establecido a nivel de universidad, a nivel del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y en ese sentido, enfatizamos la demanda del pago completo de las vacaciones, del bono vacacional para las trabajadoras y los trabajadores de la educación activo y del bono recreacional para los pensionados, las pensionadas, los jubilados y las jubiladas. Y además que se cancele el reajuste salarial, beneficios que están convenidos con el patrón de Estado. Y por otro lado, queremos señalar que se ha venido difundiendo una línea en algunos sectores de la educación pública venezolana de que frente a este hecho de violación de derechos van a renunciar. Nosotros queremos llamarle la atención en esa dirección. Renunciar es hacerle el juego al patrón. Renunciar es facilitar que uno de los objetivos que se propone el gobierno y el sector del capital con la aplicación de las políticas neoliberales, que es reducir el aparato del Estado, lo logren sin ellos hacerse responsables directos de despidos. ¿Qué es lo que viene haciendo el Ejecutivo Nacional? ¿Qué viene haciendo? Salarios miserables para que la gente migre. El migre fuera del país también es migre al sector informal de la economía. Salarios miserables para que la gente renuncie al trabajo, al empleo. Salarios miserables para favorecer unas condiciones que le permitan al capital imperialista transnacional y también al capital local venir a establecerse con unas condiciones favorables para la explotación de las fuerzas de trabajo. Además de las condiciones favorables que le brindan para la explotación de los recursos naturales y con la entrega de empresas del Estado. Entonces, renunciar no es la salida desde el Partido Comunista le llamamos no renunciar lo que está planteado es luchar. Luchar en los centros de trabajo, luchar en la calle por los derechos que nos corresponden como trabajadores, como trabajadoras y como pueblo. Porque aquí hay que derrotar la política gubernamental. Eso es que hay que tenerlo claro. Sí. Denunciamos la actuación de la UNAPRE porque es el instrumento que está utilizando el Gobierno Nacional. Acompañamos y apoyamos las acciones que se han iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia para la anulidad del instructivo de la UNAPRE. Sí, eso lo hacemos. Pero debemos de dar claro que no es la UNAPRE el responsable de lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué es la UNAPRE? La UNAPRE es una oficina técnica que cumple el mandato del alto gobierno. ¿De quién es el alto gobierno? El presidente de la República es la mayor expresión del alto gobierno con sus ministros, con su consejo de ministros. ¿A alguien se le ocurre pensar que una oficina como la UNAPRE va a estar haciendo todo lo que hace? ¿Qué un ministerio como el Trabajo va a aprobar una norma la circularon 2792 sin el abar del presidente de la República? Es necesario que tengamos claro esto como pueblo, como trabajadoras y trabajadoras que miremos el falso discurso con el que se nos intenta diariamente manipular. Ya hoy ese discurso está haciendo agua. Ya hoy ese discurso está quedando en evidencia que hay un plan orquestado para imponer una política desde el Estado venezolano y desde el gobierno venezolano en favor del capital. Y que para imponer una política en favor del capital ¿qué es lo que necesitamos? O sea, reducir los derechos del pueblo trabajador venezolano. Crear condiciones especiales de ahí la famosa ley orgánica de zonas económicas especiales zonas especiales para la explotación de nuestros recursos naturales de nuestras empresas porque son nuestras son empresas de propiedad colectiva que el ejecutivo y el Estado hace lo que le da la gana con ellas y también colocar la fuerza del trabajo en condiciones miserables de salarios miserables para la máxima acumulación y explotación del capital. Entonces queríamos señalar estos aspectos sobre el tema de las trabajadoras y los trabajadores de la educación docentes, administrativos y obreros que la salida no es renunciar la salida es luchar luchar y en esta dirección las comunidades donde están asentadas y asentados cada centro de educación deben reflexionar sobre lo que está aconteciendo deben reflexionar incluso sobre la política que está desarrollando se está desarrollando desde el ejecutivo nacional de lanzarle a las comunidades a los padres y representantes el mantenimiento de las escuelas eso es una política neoliberal con un discurso progresista de que están entregándole poder al pueblo lo cual poder es poder de tener que sacarme la comida de la boca para comprar lo que necesita la escuela para su limpieza ese es el poder que me están entregando eso es un falso poder eso es una manera de descargar en nuestro pueblo la responsabilidad del estado que están que están pautadas en la constitución de la república bolivariana de venezuela donde se señala que la educación es gratuita y en la medida que yo como trabajador como trabajadora porque también lo hacen las maestras y los maestros los educadores y las educadoras tienen que sacarse del bolsillo para poder hacerle el mantenimiento a la escuela en la medida que yo como padre o representante tengo que dejar de llevar la comida a mi casa para tener que aportar a comprar lo que se necesita para la limpieza de la escuela en la medida que hago eso está descargando el estado su responsabilidad ante nuestro pueblo sobre nuestro pueblo y es lo que está pasando en general con la política descargar el peso de la crisis sobre el pueblo trabajador venezolano mientras se beneficia al gran capital eso es lo que estamos viendo en todas partes y entonces por eso es que instamos a las comunidades a reflexionar sobre lo que está aconteciendo a analizarlo en profundidad y a desenmascarar las falsas políticas al servicio del pueblo que son solo discursos mientras en la práctica aplican políticas que benefician al gran capital hay otros temas que la dirección del partido junto del partido comunista de Venezuela junto con el frente de trabajadoras y trabajadores de la educación seguiremos analizando que ameritan profundizarse de lo que está pasando allí así como lo venimos haciendo también en el sector de salud es un esfuerzo importante desde el frente nacional de lucha de la clase trabajadora donde el partido comunista participa junto con otras fuerzas y desde la central humanitaria trabajadores de Venezuela CUTV donde también participamos junto con otros sectores del movimiento de la sindical clasista porque es necesario profundizar en lo que acontece en el sector de educación en todas las áreas lo que sucede con la planta física en los centros de educación media primaria etcétera y también en las universidades lo que sucede con la alimentación lo que sucede hoy que hay que empezar a analizarlo hasta donde es para ayudar o hasta donde para controlar la presencia militar en los centros de educación son temas que estamos analizando que estamos estudiando solo apuntamos un elemento para que se sepa que lo estamos estudiando lo estamos trabajando no nos estamos pronunciando hoy en relación a ninguno de ellos pero si estamos llamando a la reflexión colectiva sobre esas políticas por otro lado también el buro político evaluó de manera muy rápida porque corresponde la evaluación profunda orgánica al movimiento obrero y sindical que participó en esa jornada pero lo evaluamos el importante significado cualitativo que tiene para las luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano el encuentro nacional de trabajadoras y trabajadores en lucha realizado el pasado sábado 30 de junio es un paso cualitativamente superior en el proceso de organizar la lucha en el proceso de impulsar la organización nacional de este espacio de encuentro de este espacio sindical unitario nacional que debe impulsarse en todos los estados del país el partido comunista se compromete a ayudar en ese esfuerzo a nivel nacional respetando la autonomía y la independencia del movimiento obrero y sindical empujaremos y trabajaremos para que la política de amplia unidad de acción obrera sindical popular comunera de todas las corrientes progresistas del movimiento popular nos reencontremos nos reagrupemos y fortalezcamos los espacios para la lucha de nuestro pueblo contra el paquete neoliberal del capital del capital que suena como una redundancia pero lo señalamos de esa manera para que se sepa que el neoliberalismo es una política del capitalismo y que el enemigo real de la clase obrera y del pueblo venezolano es el sistema capitalista de explotación y que tenemos que liquidar al sistema capitalista de explotación para poder contar con un gobierno al servicio de los trabajadores dirigido ni siquiera al servicio dirigido por los trabajadores y las trabajadoras y eso se trata el esfuerzo en el que estamos empeñadas y empeñados asimismo el grupo político del comité central del partido comunista de Venezuela consideró la decisión de un tribunal británico en relación al oro que es propiedad del estado venezolano al respecto ya se ha pronunciado la dirección nacional del partido sin embargo queremos reiterar en esta rueda de prensa nuestra posición de rechazo y condena al robo de que está siendo objeto la nación el estado venezolano como consecuencia de esta acción de un tribunal que responde a la política del gobierno británico y que responde también a una conducta consideramos en el partido comunista de complicidad de las instituciones del estado venezolano con lo que hace el guaidocismo en este país hoy estamos incorporando a nuestro requerimiento y a nuestra exigencia de no impunidad un nuevo elemento y es que todo indica por lo que acontece y por cómo actúa este sector que está abiertamente al servicio del imperialismo como actúa en nuestro país cómo se le permiten libertades para actuar estamos llegando a la conclusión que no solamente hay impunidad que hay complicidad que hay complicidad de instituciones del estado e instamos al ciudadano procurador general de la república procurador que se supone es el defensor del estado venezolano a que proceda a realizar las investigaciones correspondientes para determinar si en fiscalía y en el ejecutivo hay complicidad porque no es comprensible que este sector que actúa abiertamente contra los intereses del pueblo venezolano ande por las calles de nuestro país sin ningún tipo de acción judicial sin ningún tipo de medida desde los cuerpos del estado para hacerle responsable de las atrocidades que comete contra nuestro país entonces ¿dónde están las complicidades que permiten las impunidades? es importante que nos lo preguntemos y que lo investiguemos de igual manera el buro político del comité central decidió pronunciarse a favor de la exigencia humanitaria que se viene haciendo a favor de José Tomás Pinto con relación a que se le conceda una medida sustitutiva ¿por qué humanitaria? porque José Tomás Pinto es una persona de la tercera edad largamente en sus años y además con graves problemas de salud mientras a los sectores de la derecha y de la redacción se les procesaba concediéndoles medidas de este tipo en su vivienda a José Tomás Pinto lo que se habían planteado era pasarlo donde está actualmente al rodeo a condiciones mucho más difíciles de encarcelamiento trato justo debido proceso medida sustitutiva exigimos para José Tomás Pinto desde el Partido Comunista de Venezuela y exhortamos a todas las corrientes populares revolucionarias y a las personalidades a las individualidades de alta conciencia en nuestro país a pronunciarse al respecto por último también el buro político consideró que dentro de una semana el 8 de agosto estaremos cumpliendo 85 años de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela realizada el 8 de agosto de 1937 conferencia nacional que decidió que el Partido Comunista diera la cara y que se constituyera nacionalmente como estructura organizativa a expresión de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano de la ciudad del cambio como consecuencia de esta fecha el buro político está exhortando a su militancia para que en las células que son los organismos de base del partido y donde sea posible realizar actividades de discusión de formación de estudios de la historia del partido y de la realidad nacional hoy y de impulso al 16 congreso del Partido Comunista que estaba ahorita en desarrollo lo hagamos ese es el llamado que en celebración del 85 aniversario de la conferencia nacional del PSB estamos haciendo el día de hoy desarrollando esa línea que ya se ha convertido Pedro en una cocina general y es gobierne quien gobierne los derechos se defienden muchas gracias de la historia de la historia de la historia